Dos o tres reflexiones. Primero, para que hay cosas que hay que valorarlo y no habitualmente o no se daban, no se daban. Primero estamos trabajando juntos, provincia y municipio. No se daban antes. Segundo, estamos trabajando cerca del vecino, cerquita. No se daban hasta el 10 de diciembre. ¿Cuándo lo vieron a Tamayo Rodríguez Sá en una reunión como esta? Nunca. Yo recién he hablado con Rosita, 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 ¿no es cierto?, que nos encontramos en otro barrio y te acordaron de una actividad que, no me acuerdo de Edén, no, Juan Cumbolín de Edén, y bueno, ella hizo un planteo de seguridad y, por supuesto, todo era real, y le dimos, avanzamos muchísimo en ese tema. Y hoy viene Rosita de vuelta con otra cosa. Y está muy bueno, Rosita, porque nos ves y te vemos. Y uno lo incorpora en la agenda y vamos por más, ¿no es cierto? Ahora, yo le pregunté a Rosita, ¿cuántas veces viste al gobernador en los últimos ocho años, el anterior? Nunca. Y nosotros en 20 días nos vimos dos veces. Entonces, y esto hoy es, nos vamos a seguir viendo permanentemente y escuchándonos, y escuchándonos, vamos a seguir solucionando los temas, ¿no? Entonces creo que el valor, primero, de trabajar en conjunto. Estamos aunando esfuerzos, recursos humanos, presupuestos para avanzar en obras municipales. Segundo, estamos cerca. No estamos encerrados en una oficina. Estamos cerca. La gran parte del tiempo estamos en la calle, Gastón en la ciudad, yo también en la ciudad y en el interior. Mañana yo me voy a Mercedes, como todos los jueves, el miércoles me voy a Visla y Sanjita, Alto Pelado. El sábado me voy a San Francisco. Y el domingo tengo que festejar el día de San Luis. Sí, el domingo me quedo acá, me quedo acá. Pero digamos, creo que es una muy buena manera de trabajar cerca. Cerca porque es una forma buena de conocer las necesidades, recibir las cartitas, leerlas después, contestarles, contables, entender las necesidades y los sueños que tienen los vecinos de la ciudad. Y bueno, veo que se está avanzando en un plan de infraestructura, un plan casi de urgencia, ¿no? Porque yo lo que veo que el municipio está tomando los temas que no daban más y los encaró. Desde la parte vial, desde la parte de la iluminación, que hace la seguridad, la parte vial también hace la seguridad. Porque no es lo mismo esperar un hijo que viene de caminar de acá a oscura, con el pavimento roto. No es lo mismo. No da seguridad vial y seguridad personal. Entonces, todo contribuye también a la seguridad. Seguridad que es competencia de la provincia, pero si un barrio no está iluminado, conspira contra la seguridad. Estamos trabajando juntos, provincia y municipio, codo a codo. Estamos trabajando cerca de los vecinos. Hay cosas que se pueden solucionar de la noche de mañana, otras no. Pero están en la agenda. Y cada vez que nos encontremos, nos vamos a encontrar con la problemática y, por supuesto, y es así la cosa. Pero no le vamos a esquivar al bulto. No le vamos a esquivar al bulto. Vamos a abordar los temas y nos vamos a ocupar de los temas para, en un momento re difícil, re difícil porque la plata no alcanza, falta el trabajo y muchas cosas más. Sepan ustedes que estamos ocupados en mejorar la calidad de vida de los vecinos de la ciudad. Así que muchas gracias y felicitaciones a todo el equipo. Adelante, adelante.